Nada me detiene, nada que me pueda parar Soy una frecuencia con un millón de veces Hey, yo, no me haces un piso Yo te lo daño, hey, no me haces un piso Si se la vena, cuando la vista de más No me haces un piso y no repite mucho jamás No me gusta, nada que me haces un piso Nada me detiene, nada que me detiene No me haces un piso No me detiene, nada que me detiene Nada me detiene, nada que me detiene Hoy en vos lo voy a crucificar No vayas mentiras que es nuestra nena está mal Ya lo voy cerca del hombro y del ámbito no sale de mí Hoy en vos lo voy a escorrer a que nada está mal Me volví en un celular No me enseñaba a respirar No me enseñaba No me enseñaba a respirar No me enseñaba a respirar